En entrevista para el programa Aquí con Javier Solórzano de Canal 11, Alejandro Ramos, director de Notimex, habló sobre la creación de la agencia de noticias hace 50 años, la cual surgió para promover el derecho a la información y la imagen de México en el mundo. Sí, pues Notimex ha estado en toda esta historia del país, atento, con la gente muy entregada, con diferentes capacidades por los recursos que siempre han sido limitados, pero que Notimex ha cumplido, ha formado ahí a mucha gente. Notimex también junto con por lo menos unas 30 agencias de noticias, coordinadas de alguna manera a través de una agencia italiana que se llamaba ANSA, que se llamaba ANSA, era el canal de salida para las agencias del tercer mundo, el canal de unión. Entonces sí había un planteamiento de posicionar a las agencias de noticias, entre ellas a Notimex, pues como un contrapeso frente a las agencias tradicionales, a las grandes agencias internacionales. Entonces en ese momento se cumplió ese objetivo hasta la medida de lo posible. De su paso por Informex y después como colaborador en el programa del dicho al hecho, el exdirector del diario El Financiero habló sobre sus inicios en la agencia que lo vio crecer. Eran pocos corresponsales, pues de hecho, yo te comento, yo inicié mi trabajo. Mira, Jorge Saldaña, Juan Luis Gili. Juan Luis Gili en una entrevista con Salvador Allende. Sí, yo inicié mi trabajo profesional como reportero, justamente en Notimex. Llegué ahí de reportero de guardia en el año 72. Entonces no había corresponsales. Entonces yo estuve ahí algún cuatro años, alguna cosa así, y me fui a Londres porque fui a estudiar allá y me convertí en el primer corresponsal que también hubo de Notimex en el extranjero. Para la historia del periodismo en México y de la agencia misma es importante reflexionar sobre el contexto histórico que permeó el surgimiento de diversos medios de comunicación, como el caso del periódico El Nacional, un elemento importante para Notimex en la actualidad. Al final de cuentas sí es importante, sobre todo en este mundo de confusiones informativas, sí conocer con claridad las posiciones, en este caso, de los gobiernos. Bueno, El Nacional dejó una huella y a nosotros a Notimex también nos dejó realmente un legado muy importante porque incorporamos la fototeca del Nacional, nos la cedieron a Notimex, y ahora en Notimex tiene la fototeca más importante en México. Tenemos tres millones de piezas fotográficas. Es la más importante del país. Bueno, logramos rescatarla porque se están en malas condiciones con el apoyo de la Fototeca Nacional en provincia y incluso en el extranjero tenemos, por ejemplo, más de 130 periódicos en español que están en Estados Unidos y Canadá, pues a eso les damos servicio. Entonces, bueno, también en América Latina los periódicos utilizan mucho de nuestro servicio de texto. Ahora, pues fotos, pues indudable, ¿no? Y ahora, pues en esta época, pues somos ya muy diversos y hay un enorme… Tenemos intercambio actualmente con alrededor de 30 agencias de noticias internacionales y eso, pues nos da una presencia y una cobertura global. Nosotros tenemos actualmente una medición diaria de cuál es nuestro alcance de cada nota, de cada foto, de cada video que subimos. Sí, tenemos en realidad alrededor de, a la semana, unos 20 millones de usuarios. Pues sí, es que es normal, es normal. Son muchísimos. Son muchísimos, pero no son tantos. Digamos que en promedio 2, 3 millones diarios, ¿no? En todo el mundo, porque tenemos ahora con estas nuevas tecnologías, pues sí tenemos convenio con 30 agencias. El director también habló sobre la importancia de las agencias de noticias para la era digital, más indispensables que nunca. Pues mira, yo pienso que justamente a partir de estos momentos de la aparición del Internet, que ya tiene 25 años, pero sobre todo de la creación de los medios digitales, de las salidas digitales para los medios, las agencias tienen más importancia que nunca. El 80 por ciento de la información noticiosa que se maneja en el mundo proviene de agencias de noticias. Y es, tiene más vigencia que nunca, porque en realidad le sirven ahora no solamente en texto y foto, sino nosotros, por ejemplo, en Otimex podemos generar 10, 15 servicios diarios en diferentes, desde videos, infografías, videoinfografías, fotogalerías, en fin, y también toda una serie de productos que son muy útiles para los medios. Agradecerte y felicidades a todos los de Notimex. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias Alejandro. Notimex. Gracias. Y aquí estaremos. Gracias.